Tenemos a una gran invitada, la señora Patricia Trejo, la leyenda. Ahora sí que un gran ser humano, una persona con un alma muy bonita y pues queremos platicar con ella qué es lo que ha pasado, qué ha estado pasando en el boxeo, ya que ella pues ahora sí que está luchando para seguir adelante en este hermoso deporte del boxeo. ¿Cómo está señora Patricia Trejo? Hola, buenas noches a todos. Bien, gracias por la invitación. Pues aquí, mire, estamos todavía detallando dentro del boxeo. Sí, verdad. ¿Nos podría decir su nombre completo para que la gente que no la conocen, todo el mundo la conoce, ahora sí que en México todo el mundo la conoce, pero ahora sí que también hay otro tipo de personas que nos gustaría llegar a ellas, a esas personas y que la conozcan, ahora sí que la conozcan, que sepan quién es Patricia Trejo. Bueno, mi nombre es Patricia Trejo Ruiz, en el medio del boxeo me conocen como La Leyenda, tengo actualmente 58 años. En el boxeo empecé a los 50 con una cuestión de salud y también de que me fue llevando a, porque me decían que no se podía estar a mi edad en el boxeo. Ok. Le voy a preguntar una pregunta, otra pregunta, porque lo que me acaba de decir, pues es lo que le iba a preguntar, así es que, pero bueno, usted no sabía. ¿Alguna vez practicó un deporte antes de practicar boxeo? Sí, desde los 14 años hacía atletismo, por lo general era en los lanzamientos y después me inscupcioné en el boxeo grecorromano en la universidad y fue nada más un semestre, pero de ahí me dediqué al fútbol, a aeróbicos y que siempre buscaba algo, no me llenaba, no encontraba. O sea que siempre fue una persona muy, muy activa. Sí, siempre. Ah, ok. Entonces, eso fue lo que le ha ayudado, ¿no?, en este deporte que es un deporte, pues, duro, ¿no? Pues sí, yo digo que todo lo que yo estuve practicando fue lo que después de ya mi edad me ayudó mucho dentro del boxeo. Cuando yo llegué por primera vez al boxeo fue por acondicionamiento físico y la casualidad me llevó a ver a una chica que estaba ahí, que hacía boxeo y el profesor me dijo, ven, te voy a manuflar, le digo, pero a ver si es serio, porque en mi vida he practicado el boxeo y como que de ahí le tomó ese gusto de saber que sí se podía, ¿no? Claro, claro. ¿Alguien de su familia llegó a practicar este deporte? Yo el trepa, no. ¿No? No, no, no hay. Nada, no, no, no hacían fútbol, algo, no sé. Mis hijos en el fútbol son... Porque normalmente, ¿verdad?, normalmente en las familias casi el fútbol es el que más practican, ahora sí que los varones, ¿no?, los muchachos, aunque también los muchachos, ¿eh? Ya ahorita, hoy en día, ya ves muchachas por todos lados jugando a fútbol. Pues antes de empezar en el boxeo, yo hacía fútbol, tenía 42 años. Ah, ok. Sí, estaba, nada más que tuve un accidente y pues tuve que dejar el fútbol. Pero sí, más o menos. Sí. ¿Algo que le quiera preguntar a la señora? Pues primero que todo saludarla y darles a ver por aceptar la entrevista con nosotros. Y me gustaría preguntarle, ¿cómo llegó a conocer el boxeo? ¿Cómo llegué a conocer el boxeo? Pues como lo dije, fue una casualidad que me llevó, estaba en un... Sufrí un accidente que tardé un año en recuperarme y pasaron muchas cosas que me llevaron a la depresión. Y una amiga fue la que, porque me excluí totalmente de la, pues de la gente. Porque siempre he dicho que uno no aprende a vivir hasta que uno le pasa algo. Empieza uno a vivir cosas que lastiman y que nos, desgraciadamente, nos llevan a enfermarnos mentalmente. En este caso, pues yo enfermé de depresión. Y mi amiga al verme así me dijo que quiera tiempo de dejar todo esto y me llevó otra vez a retomar el, como les digo, el acondicionamiento físico. Porque siempre he sido de buscar como que retos, algo que me force a, pues a dar mi... Su plus, su plus. Y ha sido difícil, ha sido difícil para usted practicar el boxeo. En cuestión personal, no. El medio, sí. Porque el verme a 50 años como queriendo aprender boxeo, pues me decía, señora, no la quieren en su casa. Señora, cuide a sus nietos. Dijo, pues no tengo nietos, ¿no? ¿Algún obstáculo que se haya presentado dentro del trayecto que usted ha tenido practicando el boxeo? El rechazo, el rechazo por mi edad, el que me digan que me van a lastimar, el que no me den la oportunidad, el que me den la oportunidad, cuando me dan la oportunidad es de, como decirles, darle a la señora que entienda que no debe de estar aquí. Pero cuando ya estoy arriba, se dan cuenta de que sí, por algo estoy ahí, ¿no? Disfruta. Ha demostrado, ha demostrado. Gracias a Dios, Luis. Qué bonito, qué bonito. Mire, me gustaría preguntarle, ¿cuántas peleas ha hecho? Peleas amateur hice 32. Hice 32. Hice 3, este... De profesionales, pero nada más se me tomó en cuenta la que hice por Récord Gines. Ah, ok. Esta fue la única que, digamos, está en el boxeo, pero sí, 3 intentos, y tenía después de haber debutado como profesional, tenía otras 3 peleas en puerta, pero por cuestiones de la pandemia ya no pude, no pude hacerla. Y a mí, sí, el tiempo sí me afectó, porque pues en ese tiempo tenía 54, a los 55 iba a ser mi otra pelea, ya en su hecho, y pues ya ve que fueron dos años de pandemia. Sí, fue un tiempo difícil. Sí, pero yo me gustó oportunidad. ¿Qué le gustaría hacer más en este deporte? Ya que es un deporte, sabemos que es un deporte muy difícil, que ha tenido obstáculos, pero ¿qué le gustaría a usted? Más que nada que siempre he dicho que nos den la oportunidad como adultos de hacer lo que nosotros quiéramos, no que nos limiten por la edad, ¿no? Eso de que siempre nos digan, tienes cincuenta y tantos años, pues vete a bailar, vete, no es malo, no es malo si eso nos nace, pero no es justo que nos limiten o nos rechacen. Claro. Este deporte es para jóvenes, ahorita yo quiero que vean que este deporte, a mi nivel, lo podemos hacer, yo me tuve que enfrentar con chicas de más edad, de más peso, de más experiencia para, yo nunca dije no a una pelea. Y fíjese que, la voy a interrumpir poquito, y fíjese que usted es como un claro ejemplo de lo que cuando uno dice, sí se puede, sí se puede, no importa la edad, porque creo que hoy en día la edad es solamente un número, ¿no? Y lo ha demostrado usted. Entonces, con esto queremos enseñarle a las demás personas, ¿no?, que ahora sí que sí se puede, como dicen todos en México, ¿no?, sí se puede, que el obstáculo te lo pones tú mismo, y que ahora sí que la gente siempre va a hablar, siempre va a decir cosas negativas, y todo está en uno que le eche ganas, que ignore eso, porque uno tiene que agarrar todo lo bueno y lo malo desecharlo, ¿no?, y seguir adelante, porque es difícil, pero no imposible. Y claro, está la prueba con usted, ¿no?, obtuvo un reconocimiento de récord Guinness por la persona más longeva de, ahora sí que activa en el boxeo, ¿no? Bueno, me gustaría saber qué tan importante para usted es haber logrado ese récord, porque déjeme decirle que no todos obtienen un récord Guinness, ¿verdad? Entonces, me gustaría ahora sí que preguntarle qué se siente tener ese récord Guinness. La verdad que para mí es algo increíble, fue la lucha de cinco años, una lucha de ir contacorriente contra la gente, contra el que no se podía, y de que yo decía, sí se puede, porque se puede. Claro que no puedo. No, 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 no se preocupe, no se preocupe. Está en confianza con nosotros, créame. Así como usted es un claro ejemplo de vida, porque es un claro ejemplo de vida, habrá muchos que van a criticarme a mí también, no crea que no, pero sabe una cosa, a mí no me importa, porque a mí me importa más enseñarles al mundo, enseñarles a las personas con ejemplos como usted, de lo que sí se puede, de que sí se puede salir adelante. No importa que haya un obstáculo enfrente, ¿me entiendes? Simplemente es echarle muchas ganas a uno e ignorar, como le dije hace rato, ignorar todo lo malo, ¿no? Porque si uno le pone cosas, le pone atención a todo lo que la gente dice, imagínese, uno va a salir adelante, ¿no? Entonces, me da mucho gusto que a pesar de, como dice usted también en su edad, yo la verdad la miro joven, la miro muy joven y yo le auguro más éxito y le deseo todo lo mejor para que ahora sí que el futuro de la juventud que viene o la juventud que viene, miren que sí se puede. Porque hay jóvenes, oiga, que en realidad, bien jóvenes no quieren hacer nada, tienen 30 años, 25, 30 años y ya no quieren hacer nada en su vida y piensan que ya dieron todo y hasta se sienten derrotados. Entonces, usted con el ejemplo que nos da, nos enseña que sí se puede y que la edad es solamente un número, ¿verdad? Pues sí, así tiene que ser, o sea, mientras nosotros tengamos vida y tengamos, nosotros nos conocemos a nosotros mismos, sabemos hasta dónde podemos llegar. Y es lo que yo le decía a la gente del boxeo, yo sé hasta dónde voy a llegar, yo sé en qué momento voy a decir ya basta, pero pues aún me siento fuerte. Tengo todavía esa oportunidad de poder hacer exhibiciones, ya no me dan la oportunidad de poder ser como profesional, pero pues para mí es, qué sé yo, es para mi oro puro todavía estar arriba del ring, todavía poder entrenar. Ahora, ahorita me estoy preparando precisamente para dos exhibiciones y una para que sea grabada, para un documental que se me está haciendo, para que vean esta situación, ¿no? Claro. No soy muy bien aceptada dentro del mundo del boxeo precisamente por mi edad y como me han dicho campeones, ¿no? Este, no se les hace justo que yo tenga un récord Guinness porque no tengo carrera y que yo no estoy al nivel de ellos y la verdad sí, yo no estoy al nivel de ellos, yo nunca lo he dicho, yo estoy al nivel de ellos. No, jamás, pero a mi nivel me he luchado por tener este, pues hacer una carrera, lograr un récord, este, a tocar puertas, este, aguantar burlas, porque yo creo que es parte de, pero eso me ha fortalecido a mí, porque cuando me dicen, usted no debe de estar aquí, me lo han dicho, usted qué hace aquí, señora, usted debería estar en su casa, usted no puede estar aquí, yo le digo, pues ya veremos, no puedo. Pero ya quisieran algunos boxeadores tener la mentalidad fuerte que usted tiene, porque acuérdense, y no me deja mentir, Chito, que un boxeador para salir adelante, para llegar a un campeonato, para llegar a una, para ganar una pelea, mentalmente tiene un entrenador ahí, de cabecera. Un entrenador que viene siendo padre, amigo, hermano, y es el que le ayuda a salir adelante, si el, si el entrenador no le da esas armas al boxeador, no sale adelante. Entonces, usted es un claro ejemplo de que usted misma se pone eso en su mente y le echa ganas, por eso digo yo, que ya quisieran algunos boxeadores reconocidos, yo digo reconocidos, porque todos ellos pasaron por un entrenador que les daba terapia mental, ¿no? Sí o no, Chito, el boxeador está peleando, y el boxeador está peleando, el boxeador está peleando, y normalmente va perdiendo, o se siente cansado, y ¿qué hace el entrenador? Échale ganas, mijo, usted va a ganar, usted va a salir adelante, no se deje, olvídese de lo que dicen, que usted no puede salir adelante, usted puede, pero ¿qué pasa a uno? Pues uno no tiene entrenador, ¿verdad? Entonces, uno le echa ganas a sí mismo, y pues, ahora sí que el ejemplo está claro aquí con usted. Yo en mi caso, así empecé sin entrenador, era con gente que, pues, veía que a lo mejor se podía, pero finalmente se aburrían, no veían, no veían algo positivo como para que ganaran ellos, y este, pues en mi transcurso de mis ocho años dentro del boxeo, yo he tenido como dos entrenadores, porque pues no tienen esa fe, al final de cuentas se aburren, yo le comentaba a un joven que le decía, ustedes que tienen toda esa oportunidad de que los ven como proyectos a futuro, aprovechen, me digo, yo me gané a veces de mis maestros porque se aburrían, pues, golpes, a veces de fastidio, un maestro me dejó el ojo todo morado, yo un golpe que lo hizo no por estarme entrenando, sino porque se fastidió. ¿En serio? Sí, o sea... ¿Qué va, Chito? Sí, oiga, este, pues, también hemos visto que ha conocido a famosos, ¿verdad?, a famosos, y ahorita me dijo, nos acaba de platicar que, pues, se ha topado con gente famosa que también le han dado negativas, pero me imagino que también ha encontrado, ha tenido famosos que también le han apoyado, ¿no?, este, nos díganos los nombres que sí le han apoyado, no nos digan los negativos, porque los negativos ya lo sabemos. En mis inicios, la Barbie Juárez, el yo empezaba a hacer un poco de ruido que quería el récord Guinness, ella me habló, me mandó un mensaje que lo guardo con mucho amor, la verdad, me dijo que no me rindiera, que si eso estaba en mi corazón, que siguiera adelante, y la verdad, donde me encuentro siempre ha sido muy linda conmigo, está Ana María Torres, la chiquita González, una persona increíble también, conmigo me ha tratado muy bien, este, y entre ellos también está el rey Picasso, que es un jovencito increíble también. Muchachito, muchachito muy, 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 este, dedicado, muy noble también. Una persona increíble, de verdad que es donde cuando uno siente que de verdad lo reciben bien, el mundo, yo me he dado cuenta que el mundo del boxeo pues es muy celoso en ese aspecto pero yo siempre les he dicho, yo los admiro los admiro y cada que yo los veo para mí siguen siendo homicidios aunque me he llevado, como les digo la tristeza de mi chalco sorpresas también Jackie Nava de ella también recibí cuando tuve la fortuna de conocerla para mí fue una pelea que ella me dio en Puebla la verdad sus palabras siempre las llevo en mi corazón nunca vi que me haya tratado como una señora, como luego me tratan sino como una boxeadora arriba del zinc que le echara pena para corregir y todo eso digo yo tengo un boxeo muy precario pero pues a mí me ha dado resultado que pena me debería ayudar a los que no me enseñan y a mí me ha servido como me critican tienes un récord Guinness con una pelea una pelea perdida digo pues sí pero pues no me tomaron en cuenta los dos intentos que hice que esas fueron con knockout y ganadas no? no, pero bueno pero el récord se lo dieron para reconocimiento y eso es lo que importa que no al final de cuentas al final de la historia pues usted obtuvo el reconocimiento de récord Guinness y quizás este pues eso puede puede dolerle a muchos boxeadores no Chito? capaz y algunos entrenadores no? pues mira en realidad todos quieren tener algo de reconocimiento al ver que la señora le está echando ganas y que es una señora con toda la actitud con todo el amor para el deporte pues la escala la escala como entrenador o como boxeador pero no debe ser así porque para todos el deporte para todos da para todos da entonces pero qué bonito mire qué bonito este que no ha parado no ha parado de hacerlo ya muchos boxeadores jóvenes quisieran tener esa actitud esa actitud de seguir en este deporte porque es un deporte que tienes que levantar muy temprano y tienes que cuidar mucho y ir al gimnasio los muchachos no a veces no vienen al gimnasio entonces se le aplaude y se le admira de corazón gracias yo les digo a los chicos que cuando uno quiere no hay imposibles yo sé que estar dentro del boxeo cuesta pero es como yo les digo yo en mi caso tengo que cuidar mi familia tengo que este pues a veces no tengo los medios para entreno en su casa cuando no tengo donde pagar un gimnasio entonces este nunca he fallado una pelea nunca he dicho no a una pelea y este y vendo mi pet pues necesito algo mi familia me apoya de su manera mientras sea trabajo este digno pues no 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 queda una pena no y fíjese perdón que la interrumpe y fíjese que es loable todo lo que está diciendo usted es algo muy bonito porque como dice Chito hay muchachos que pues para así que para llevarlos al gimnasio no Chito es este hay que levantarlos de las orejas para que vayan a entrenar y en este caso usted pues ha demostrado las ganas de querer estar en este deporte que para mí la edad no es un número ahorita usted puede ver a los boxeadores que ya hicieron una carrera y ya están bien están bien grandes y ahí todavía siguen este es algo es algo bonito bueno vale decir nombres hay unos que ya están súper retirados y que son bien famosos leyendas y ahí andan ahí andan todavía dando exhibiciones que la verdad que pues a veces no no este pues a veces batallan también ellos no y aún todavía siguen porque no darles la oportunidad a alguien como usted que tiene un sueño que quiere que está haciendo algo bien que está enseñando un ejemplo a la juventud porque lo que usted está haciendo es dar un ejemplo a la juventud créame porque ya quisiera yo ver ahora sí que pues a mis tías a mi mamá no con todo respeto ver a mi madre también ahí echando echando fregazo porque no para mí si mi madre no hubiera ir tirando golpes y todo eso yo estaría contento verla verla que ella está tratando de estar aparte de saludable pues aprender a defenderse y y por qué no practicar el boxeo o sea no es algo no es algo malo pero desgraciadamente vivimos en una época en lo que le dan más auge a a cosas pues noticias no negativas o cosas que pues no ayudan al al ser humano no al individuo pero pero lo que está usted haciendo es algo bien grande y bien loable que la generación se lo va a agradecer oiga al final al final del tiempo usted va a tener su recompensa de todo esto que está haciendo pues yo yo lo que más que nada me gustaría lo que lo acaba de decir usted los campeones mundiales que son un ejemplo para la juventud que siguieran dando esas esas exhibiciones para que sintieran que realmente la edad nada tiene que ver ok a lo mejor no va a ser un un este una pelea con un joven no es una pelea verdadera no que se den cuenta de que lo que aprendieron y lo que están proyectando a la juventud lo vean a mí me da mucho gusto ver a la chiquita a este a martes a este a los boxeadores a paqueo que todavía están en una edad y están todavía fortaleciéndose no aquellos que se olvidan por completo del boxeo que ya se sienten viejos que dicen ya hice lo que tuve que hacer yo en mi caso pues doy gracias a dios todo esto que me dio esto del record que fue dando en base a mi necesidad de querer estar dentro del boxeo y de que me dijeran el record no es para una mexicana de tu edad y yo dije ya veremos si no entonces cuando llegó el record guinez pues la verdad agradecí a dios no se le ha dado o no no les no les no sé no le dio gusto pero digo sin ser presuntuosa soy la primera mexicana dentro del boxeo que tiene un record guinez a nivel individual y que debería de ser este y que más que nada yo no lo busqué por querer tener fama sino para que vieran que como adultos tenemos la oportunidad de hacer muchas cosas todavía claro que sí todavía enseñar a nuestros hijos a la juventud que está a nuestro alrededor por decir hay chicos que se acercan me dicen usted cree que yo pueda lograrlo claro porque tú lo tienes todo tienes la oportunidad y también como les digo no pidan algo no pidan porque a veces piden cosas porque son buenos empiezan a ser buenos piden este que la careta de marca que esto le digo no digo desde ahí empiecen ustedes a tener esa humildad de buscar sus cosas las cosas van a llegar poco a ustedes yo por decir este por parte de Cleto Reyes ellos me han apoyado mucho por parte le han apoyado bastante mucho la verdad este ellos fueron los que me por eso llegué a hacer mi pelea profesional como una profesional me regalaron mi uniforme me regalaron mis guantes este toda la vida voy a estar agradecida con ellos porque yo nunca pensé que tuvieran este la mira en lo que yo estaba haciendo cuando me hablar una pregunta nunca ha tenido la inquietud de que pues ok ya llegó su record ya hizo sus peleas de ser un día pues entrenadora ya doy clases antes estaba clases la verdad fue muy enérgica en ese aspecto los poquitos que he tenido nada más porque pues estoy dentro del boxeo a veces no tengo bien mi grupo pero con la gente que trabajaba me iba muy bien este yo tenía niños jóvenes y adultos con los adultos me iba súper bien y la verdad que en eso estoy me estoy preparando quiero ser una buena entrenadora en ese aspecto me decían que con lo que tenía dentro del boxeo podía no me estoy preparando para hacer las cosas bien para saber siempre es muy bueno seguirse preparando a pesar de que ya sepa lo que ya aprendió y demostrarle a los niños ahora sí que compartir lo que ya ya sabe siempre es muy bueno seguirse preparando porque el boxeo siempre está evolucionando me dicen unos jovencitos usted no se exige pero usted no lo hace le digo ok le digo ahorita lo vas a hacer y no te vas a parar hasta que yo me pare entonces cuando ya les doy el ejemplo de estar a su nivel de lo que yo les estoy pidiendo entonces me dicen no es que ya no puedo ahora no para hasta que yo termine entonces hay que estarnos preparando no nada más es de enseñar y en el momento que uno nos diga que usted me exige bueno te exijo porque yo lo hago no y fíjese que aún así aunque uno tenga mucha experiencia como entrenador uno sigue aprendiendo con los muchachos porque cada muchacho es diferente ¿me entiendes? entonces va aprendiendo y ahí va a aprender más también ahí va a aprender más porque una cosa es pelear o entrenar para uno mismo y otra cosa ya es entrenar uno entrena y hasta se entrena a uno mismo ¿no? a tener paciencia pues cada día pues a más con eso pues a más más al boxeo ¿no? si yo en este caso como entrenadora estoy así como muy en ética y disciplina valores ante todo es lo que le digo es que seas un boxeador no te debe de hacer grosero ni mucho menos no debes de perder el piso debes de tener tus valores bien centralizados eso es lo que yo exijo nada más respeto respeto a lo que están amor a lo que están haciendo dentro del boxeo y que no lo agarren más que nada como una arma para poder porque me dicen es que yo le quiero pegar le digo no el boxeo no es para golpear el boxeo es la seguridad de confrontarse al mundo sin golpear le digo así es es una disciplina el boxeo es una disciplina ¿verdad? es una disciplina para la vida otra una de las preguntas que le quisiera hacer y yo creo que ya se la han preguntado este su familia la apoya en un principio no porque yo digo soy de una familia muy conservadora en donde la mujer se tiene que dedicar a su casa y demuestra que uno se casa entonces yo cuando decidí retomar este agarrar el boxeo pues mi esposo el huerto en el cielo fue muy claro a mí no me gusta lo que está sucediendo pero finalmente pues no se mete pero no me prohíbe claro de esta manera me apoya mis hijos en su momento les daba miedo pero en el momento que ya me vieron pelear dijeron mamá adelante solamente cuídate el que he tenido mucho apoyo es de mi hijo el mayor que es el que me ayudó a sacar mi récord Guinness este con papeleo y todo eso sí sí y este pues tan orgullosos es lo que dice mamá nunca pensamos que llegarás a donde llegas y eres un orgullo y yo creo que es mi mayor ser el orgullo de mis hijos sí claro tiene tiene planes a futuro tiene planes a futuro para seguir en el boxeo me refiero a exhibiciones pues ya nos dijo que por ahí del entrenamiento también le gusta le gustaría ir por ser entrenadora ¿verdad? algunos planes que usted tenga a futuros que nos pueda contar ahorita se está haciendo un documental en el cual se van a grabar unas exhibiciones ahorita tengo una exhibición para enero y una intermedia sería como para para noviembre lo que se van a llevar a cabo entonces ahorita voy a entrenar ahorita he estado un poco enferma y dejé un poquito el entrenamiento sí pero finalmente pero ahí vamos quiero que con esto vean que pues para mis 58 años por algo estoy dentro del boxeo a lo mejor no peleando como los grandes pero a mi nivel todavía estoy dando claro claro y como le dije hace rato pues es bien lo hable todo lo que usted está haciendo y es de admirarse le digo tiene todo mi respeto porque yo ya tengo tiempo siguiendo la mía observando su su carrera y he visto ¿verdad? claro que para para querer hacer una entrevista primero tienes que observar a la persona ¿verdad? y sí la estuve observando y créame que es de mucho respeto ojalá ojalá y lo digo con todas sus palabras ojalá que yo y lo digo digo yo incluido porque ojalá yo pudiera llegar a esa edad y tener las mismas fuerzas las mismas ganas las mismas ilusiones porque a veces uno como hombre créame que somos un poquito más testarudos y de repente pasa una mosquita y ya nos desanimamos pero es algo que se le admira a una mujer porque una mujer tiene hijos los alimenta atiende al hombre atiende la casa y todavía en último deja un poquito espacio para ella misma ¿no? entonces y lo digo porque porque también soy padre porque también soy esposo porque porque también tenemos hijos y porque también tengo una esposa que también es una mujer muy muy este trabajadora entonces por eso digo yo que ojalá yo fuera un poquito como ustedes digo yo como hombre porque a veces los hombres no somos así a veces si trabajamos si le pegamos hacemos esto hacemos lo otro pero de repente ya me cansé ya salí bien cansado y ya no quiero hacer nada llega se baña uno y se acuesta y no ya ni me hables ni es más los chamacos vayanse al cuarto y no la mujer no la mujer llega y del trabajo y todavía atender a los niños y no más eso pues todavía busca un tiempo ahora sí que como usted no para entrenar o para hacer sus actividades personales también entonces es muy 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 loable lo que usted hace y de admirarse también y espero que a más personas que nos ven que nos vayan a ver en este video que también se motiven criticar es muy fácil criticar pero una cosa ya es pasar por todo esto que por lo que usted ha pasado porque también nos ha dicho que a raíz de todo esto tuvo un primero tuvo un accidente no tuvo un problema y de ahí viene todo ahora sí que el sueño que está logrando y como le digo no es fácil y mucha gente ni siquiera lo intenta entonces por eso le digo que es de es de admirar admirarla a usted muchas gracias lo bonito de todo esto es que cuando yo voy a un gimnasio y me ven me ven así como con desdén pero ya cuando me dicen ¿sabe qué? te toca hacer sparring y digo sí y que bajo y que me diga alguien yo me sentía viejo y ya no hacía boxeo pero el verla a usted me dan ganas de volver a entrenar y ver los que van a entrenar pues para mí es bonito te digo qué bueno que tengan este motivo para regresar a hacer un deporte que es bueno yo le digo a muchas personas pues no lo haces porque no quieres pero inténtalo finalmente pues ve qué es lo que te llena a lo mejor no es el boxeo pero es otra cosa ¿no? pero inténtalo antes de decir ya no quiero hacer eso ya estoy viejo esa palabra de viejo como que lo hacen como para ya estar en letargo y no debe de ser así hablando de lo que usted perdón 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 que la interrumpe ¿verdad? porque es que tengo mis preguntas mil disculpas hablando de lo que usted acaba de decir ¿qué ejemplo? digo más bien ¿qué les diría usted a las personas ya mayores que pues no por algún momento por alguna cosa del destino no llegaron a ser lo que ellas querían lograr como un sueño que tuvieron pero que nunca lo lograron ¿qué les diría usted a esas personas que que se encuentran en una situación en las que tienen muchas ilusiones pero no lo han hecho no sé algo que les quiera usted no sé decir unas palabras para de aliento para esas personas si me entienden lo que te digo ¿verdad? antes que nada que que vean su corazón y que mientras hay vida y esperanza y que la edad no es no es el límite de como yo digo la tumba de nuestros sueños al contrario así yo que no pudimos hacer buscarlo buscarlo porque tenemos ese derecho de lograr nuestros sueños y nadie más que nosotros vamos a poner los límites nadie nos va a decir tú ya no puedes porque tienes 50 tú ya no puedes porque tienes 40 demuestra que a ti mismo es lo que tú quieres lograr que nadie te diga que uno solamente sabe hasta donde puede llegar ¿qué consejos le puede decir usted a la nueva juventud también que vienen pues ahora sí que la juventud ahorita viene pisando fuerte hay mucha muchachita muchas muchachitas en el boxeo que apenas empiezan con ilusiones ¿verdad? yo he visto ahora que estuvo el torneo allá en la Ciudad de México que estuvo fuerte y por ahí la miramos a usted también ¿qué le dice usted a esas muchachitas a esos muchachitos que apenas empiezan que están en el amateur pero apenas a lo mejor tienen una dos tres peleitas y a lo mejor hasta perdieron ¿no? a lo mejor perdieron algo que les quiera decir a esos muchachitos pues que aprovechen las oportunidades que se les dan que realmente analicen lo que lo que quieren hacer porque a veces nada más nada más prueban y no nace eso del corazón de que quieran estar arriba de un ring que se demuestren a ellos lo que quieren ellos no tienen que demostrarle a nadie más lo que tienen que hacer y que aprovechen que aprovechen su juventud que aprovechen las oportunidades que entrenen que dejen la flojera que al contrario un deporte sea cual sea los va a llevar siempre al frente adelante a lograr al éxito ¿no? eso al éxito otra otra pregunta que le quiero decir y esta es un poquito a lo mejor puede ser un poquito que la deje pensando ¿qué le diría a usted a las personas como dicen en inglés los haters los que los que piensan de usted negativamente negativamente a la gente que nomás se la pasa criticando a la gente que ahora sí que a los guerreros de teclado como dice un amigo mío esos que cuando subes un video de algo positivo son los primeros que reaccionan pero para negativamente y te empiezan a escribir ahí en los videos cosas negativas ¿qué le dice usted a esos guerreros de teclado como digo yo porque son gente que son muy buenos pero para criticar pues antes que nada pues gracias porque gracias a sus negativas te motivaron a seguir adelante a sacar ese yo que estaba escondido en mi persona y que me dijo tú puedes o que ellos quieran que no y también decirles que antes de criticar que se pongan en los zapatos de las personas que critican que en el caso que me dicen que a mi edad no puedo y que soy una farsa que dicen que ya estoy viejita pues vean lo que hago no no es un juego esto del boxeo porque hay que entrenar yo no tuve la fortuna de tener un psicólogo a mi lado no tuve un entrenador fijo que me dijera que tuviera esa confianza en mí al contrario como les digo fui rechazada fui golpeada de hecho para que entendiera de que yo no tenía que estar en el boxeo y eso fue lo que me hizo más fuerte sus negativas me han hecho fuerte al contrario pues gracias fíjese que como le digo no me canso de decirle que la admiro la admiro como ser humano como persona como una persona que le ha estado echando ganas a pesar de tener todo en contra le ha echado ganas y la verdad que la admiro y ojalá que vengan más éxitos yo se lo deseo y le deseamos ahora sí que bendiciones con todo nuestro corazón que le vaya muy bien otra cosa que le quiero preguntar que se le viene a la mente con una frase que le voy a una frase que le voy a decir usted me contesta lo que a usted le salga del corazón la frase que todo el tiempo digo es la vida es como el boxeo así es la vida es como el boxeo yo siempre lo dije cuando toqué por primera vez estar arriba de un ring me sentí libre porque yo me sentía que me ahogaba arriba del ring encontré mi libertad arriba del ring encontré mi pasión que no dejaría por nada y que no me arrepiento ni de lo que me han dicho ni de las burlas de nada y de los logros que he tenido pues gracias a Dios porque Dios me dio lo que le tanto le pedí libertad y ahí la encontré arriba del ring por eso amo el boxeo y siempre he dicho es mi pasión aunque me digan que no me quieren porque busco que me golpeen no y si ellos supieran lo que yo siento al estar boxeando no son los golpes es una es una sensación de corazón que me nace en mi libertad como persona mi libertad que tanto yo buscaba muchas gracias por la contestación fue una contestación muy bonita por su parte es algo que pues es difícil verdad ha sido difícil el camino ha sido ha sido difícil pero pero sabemos que Dios nos pone en ciertos puntos porque ahí nos quiere hacer crecer verdad entonces a veces no lo entendemos pero vemos que cuando Dios te pone en un lugar es para bendecirte si entonces le voy a hacer le voy a le voy a decir unas palabras y usted me contesta en caso no le diga usted me contesta lo que le salga del corazón sale ok caerse levantarme con más fuerza la libertad boxeo libertad la libertad de sentirme atada ok el boxeo el boxeo mi vida mi pasión familia una bendición que Dios me dio para seguir adelante Dios Dios mi vida el que me guía en todo esto y el que el que sabe que es lo que sigue solamente él sabe hasta donde voy a ir mi bien mi vida algo que le quiera decir usted a la señora Trejo pues mira como le dije ahorita me quedé sin palabras esto es de admirarse la verdad me vuelvo a quedar sin palabras señora le deseo lo mejor gracias no cualquiera hace lo que usted está haciendo y esto va a llegar muy lejos para que la gente todavía la conozca más de lo que ya la conozca muchas gracias que sea lo que Dios decida seguimos adelante hasta donde Dios me lo indique señora señora Patricia Trejo la leyenda muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias por darnos la oportunidad de platicar con usted espero que no sea la última ni la primera ni la última de más pláticas que tengamos ojalá en un futuro no muy lejano pudiéramos tener otra plática con usted ya sabe que aquí esta es su casa y con nosotros puede platicar cuando usted guste darnos alguna primicia que tenga y nosotros encantados de volverla a tener con nosotros en el canal la vida es como el boxeo muchísimas gracias la verdad por la invitación por su tiempo por me conozcan un poquito más y la verdad es que sí les voy a dar la primicia de lo que venga de estas peleas de exhibición muchas gracias no solo son este juego porque las chiquitas con las que voy lo dan todo lo dan todo muchísimas gracias muchísimas gracias y pues esperamos verla ahí nuevamente peleando y como le digo cuando vaya a subir cuando vaya a tener una exhibición o algún evento o alguna primicia pues cuenta con nosotros nosotros encantados de tenerla nuevamente y de tener más plática claro hasta invitarla en una plática porque no una plática de boxeo con nosotros en donde nosotros tenemos plática de boxeo son pláticas de amigos hablando de boxeo hablamos de todo ahora sí que de todo un poco y como le digo todo el mundo pues nos equivocamos también nosotros no somos perfectos pero le echamos muchas ganas gracias porque ustedes son los que a nosotros nos dan a conocer la verdad sin ustedes pues estaríamos en el anonimato muchas gracias señora Patricia y que pasen buenas noches gracias igualmente Dios los bendiga